Y es que toda la logística está preparada para este día en diferentes regiones del país. En el puerto petrolero de Colombia, las autoridades de tránsito ya reglamentaron nuevas medidas para esta jornada. Saludamos a Alejandra Rincón, quien nos amplía la información. Adelante. Hola, muy buenas tardes para todos ustedes. Y en el decreto 318 expedido por la alcaldía municipal, quedó contemplado en uno de sus artículos la restricción de vías para el tránsito. En este momento, ellos lo que ordenan es precisamente el cierre de esta vía cercana a la registraduría municipal a partir de las 4 de la tarde hasta las 12 de la noche. No se va a permitir el estacionamiento de ningún vehículo en este sector. De igual manera, va a quedar habilitada la movilización por parte de los motociclistas en la ciudad para que puedan realizar estas elecciones populares. De igual forma, la Policía Nacional también dispuso de los uniformados. Son cerca de 1.200 para que puedan brindar la seguridad en toda la región del Magdalena Medio. Esta es la información más importante que se registra por el momento en el puerto petrolero. Continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.